La primera murga de esta noche Encargada de abrir este Tercer día de preliminares Yo no salgo, ya son unos años participando en el carnaval Enhorabuena chicos, bueno chicos Que vienes de manera individual, eso en primer lugar Muchas gracias, muchas gracias Nosotros lo hemos disfrutado Fuerte, desde un principio, de principio a fin Ahí, ahí, con fuerza, sí Es que es lo que nos gusta hacer Y es que nos sentimos de puta madre No pasa nada Estamos en carnaval y nos permitimos Es que no, suprima Bueno, el Cristo de gran poder ¿Dónde lo podemos encontrar este Cristo? El Cristo, pues en todos los barrios y Badajoz Estos llenos de Cristo En Badajoz hay Cristo Hay pitis, hay mamarrachos En todos los barrios hay Cristo Badajoz, muy de eso Bueno, cuéntanos un poco como surge esta idea Porque siempre, yo no salgo en una murga Pues muy dinámica, cambia mucho de un año para otro Y además con tipos siempre es como muy Rocambolescos No rocambolescos, pero sí Muy de decir, salimos con cualquier cosa A nosotros nos gusta elegir tipos que nos dejen decir de todo Un poco O sea, apoyarte un poco en el personaje Para que te des juego, ¿no? Para que no haya mucha censura Intentando no pasarte y respetar dentro de lo que pensamos Y de los ideales que tenemos Pero eso, cogemos los personajes para que sean un poco anárquicos Un poco, que nos dejen libertad para decir cosas Y hacer cosas, movernos como queramos Laura, compañera, ¿cómo lo has visto tú? Pues yo lo he visto rompedores como siempre Yo no salgo, la verdad que siempre sorprende Me esperaba encontrarme una procesión del Cristo Del gran poder Claro, es que hay engañado ahí, ¿eh? Pero espero verla otro año Porque es que es vuestro tipo también No me digáis que no les pega a los yo no salgo Una procesión de Sevillita Sí, somos muy de los domingos Quedamos a las nueve Estamos todos en... En misa, ¿verdad? Sí, la santísima trinidad siempre En misa replicando Son una murga que creo que lo has visto con mucha potencia Lo que decía Beatriz Que no aburren porque saltan, te comen Y es lo que nosotros necesitamos en el patio Y sobre todo para abrir Porque abrir es muy difícil Y se nota que vosotros ya tenéis tablas en esto, ¿eh? Sí, el año pasado también abrimos Y ha sido las primeras veces que nos ha pasado Y la verdad que nos encanta Estábamos aquí, te paseas tranquilamente Te echas tu cante ahí en el escenario Antes de empezar, os hemos visto también Ensayar un poquito las voces No, no sé, los callejeros porque se enfaden Si está el pelo El año que viene abro yo Y ese peso que te quitas ya, ¿no? Abres la noche y bueno, te quedas por aquí Te tomas unas copinas Hablas con unos, con otros Disfrutas también de la noche Que es importante, ¿no? Que estamos en carnaval Claro, claro Los que no se tengan que levantar temprano, sí Sí, ¿no? Porque la mayoría no tenemos que levantar Pero no, pero se disfruta Un esfuerzo se hace Para tomarte uno, aunque sea Pues Jesús, esperamos que este Cristo del Gran Poder Os dé muchísimas satisfacciones En este carnaval 2020 Muchas gracias Y esperamos veros Mucha suerte Vale, vale, gracias Gracias Enhorabuena Me alegro que lo hayáis disfrutado Sí, sí, enhorabuena Déjenlo, que sí Enhorabuena